Es Cristian El Chore Rodríguez, jugador leonés que hoy no tiene equipo y al cual el fútbol parece le ha dado la espalda después de aquel gol anulado ante los poblanos. Fue un momento hermoso, un momento lindo que disfruté y de ahí pues muchos denominaron lo que tú dices el gol que me anularon un parteaguas de mi carrera. Si ese gol me lo hubieran sido válido pues hubiera cambiado mi carrera, otros dicen que desde ahí no ha pasado nada pero pues yo trabajo para lo que viene el día a día y pensando en seguir cumpliendo mi sueño. Los Cimarrones de Sonora aún en la segunda división fue el último club que defendió este delantero en el clausura 2015 luego de haber tenido una buena campaña previa con los murciélagos de Huamuchil. Y quizás el factor que yo considero que más me pegó en lo anímico fue el fallecimiento de mi padre que fue en el tiempo en el que se puede acomodar uno en algún otro equipo o puede buscar acomodo en algún otro club. Golador en la tercera división con el ECA y con carrera en otros equipos como Curtidores y Tampico, el chore hoy vive de ganar máximo 11 mil pesos al mes jugando en el llamado barril. Si me estoy dedicando a seguir activo, a seguir jugando y obviamente pues a estar cobrando por estar jugando, pero también es el riesgo de algún golpe, de alguna mala jugada donde me pueda marginar para lo que yo estoy buscando. Por eso mismo no solamente me estoy dedicando a jugar, sino también trabajo toda la semana, entreno por mi cuenta. La corta carrera de este atacante que parecía despuntar luego de ser considerado por pintado en aquel león del 2010, ha sido el contraste de otras como la Vector Herrera, William Jarbrook o Miguel Herrera Equigua, con quienes jugó en el Tampico Madero. Me tocó la oportunidad de ir para allá y me tocó la oportunidad de estar con Héctor Herrera, con William Jarbrook, se puede decir que son los más representativos en la actualidad, Héctor Herrera en el Porto, William aquí en León, pero también hubo jugadores como Dieter Villalpando. Historias como la del Chore, hay cientos cada año, jugadores que pintaban para grandes cosas y que por más que luchan y lo intentan, el fútbol parece siempre decirles que no. Con imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes. Gracias.